Debido a las altas temperaturas que se registran en Tlaxcala, las ventas en las purificadoras de agua han incrementado hasta en un 40%, mientras que en las tiendas de abarrotes el consumo de agua embotellada ha incrementado un 10% en las últimas dos semanas. De hecho estamos ingresando en nuestra temporada alta, a la llegada de los calores, pues sí se ha incrementado en un 30 a 40% el consumo de agua, así aproximadamente. En promedio vendemos 60 garrafones, de 60 a 70 garrafones aquí en Ventanilla, entonces pues sí se ha incrementado un 30% la venta diaria. Claudia Paredes, quien es encargada de una purificadora, destacó que a partir de la pandemia del COVID-19, la apertura de negocios de este giro incrementó, lo que provocó una mayor competencia. A parte de que también pues ahorita Quiera Sonó hay mucha competencia, también aquí en la unidad pues entran bastantes camionetas, entonces pues Quiera Sonó también baja un poco la venta, sí, pero ahorita sí la gente que nos conoce pues viene aquí por su agua. Pues yo digo que sería como un porcentaje del 10, 15% que nos han aumentado las ventas, y sí, como dices, por el calor, ahorita muchos están viniendo por su agüita. En un día, pues ahorita me he echado 80 garrafones aquí, aparte de los que vienen de fuera y los que se van a entregar. En el caso de las tiendas de abarrotes, el aumento de venta de agua embotellada solo es de un 10%, mientras que los refrescos son los productos más vendidos en esta temporada de calor. Pues los refrescos prácticamente, y ese sí un poquito más que el agua, bueno, como un 15%, sí, sí, ese sí ha crecido un poquito, por lo mismo de que pues, bueno, hay más gente que les gusta el refresco que el agua. Las y los laxcaltecas compartieron que en esta temporada aumenta el consumo del vital líquido en sus hogares, por lo que a veces tienen que acudir a las tiendas de abarrotes o de conveniencia para comprar garrafones de agua, ya que se agotan en las purificadoras. Sí tienen demanda, he venido y hay veces que no tienen líquido para procesarlo, entonces me tengo que esperar o regresar más tarde. Sí, la verdad es que como está intenso, pues los calores, pues sí, cada ratito el agua, pero sí, así como que cantidad no, yo creo que sí, como dos, tres litros, yo creo que diarios. Yo creo que ya está durando un garrafón casi diario, entonces sí, sí, sí lleva un buen. Eso nada más para consumo de uno, la comida pues es muy independiente, pero así de consumo sería como una diario casi. Para Corazín Noticias, Victoria Flores. Gracias por ver el video.